Suavecito para abajo, más abajo, más abajo Suavecito para arriba, más arriba, más arriba ¿Cómo dice? Centroal Movimiento sexual Centroal Movimiento muy sexy Sexy Movimiento muy sexy Se viene a los otros en este baile que es una bomba Para bailar es una bomba Para pasar es una bomba Toda mi gente lo baila bomba Los alumnos lo bailan bomba Los docentos lo bailan bomba La directora lo bailan bomba Toda mi gente lo baila bomba ¡Cállanos baila así! ¡Luzote! ¡Bailar todo mundo, bailar todo mundo! Para bailar es una bomba Para pasar es una bomba Toda mi gente lo baila bomba Mis alumnos lo bailan bomba Los padres lo bailan bomba La familia lo baila bomba Los gallinas lo bailan bomba Toda mi gente lo baila sí Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Movimiento sexy Movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Movimientos, sí, movimientos, sí Y ahora que se menea Suavecito para abajo, más abajo, más abajo Suavecito para arriba, más arriba, más arriba Suavecito para abajo, más abajo, más abajo Suavecito para arriba, más arriba, más arriba ¡Vámonos, sí! ¡Los los que! ¡Vámonos!